Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Viedma es sede del tercer seminario federal itinerante, enmarcado en el programa Nuestra Escuela y organizado con el Instituto Nacional de Formación Docente, junto a la Dirección de Superior y este Ministerio. Lo concretamos aquí como una de las provincias que sede dentro de las 5 del país, en un trabajo colaborativo también con la universidad, quien puso a disposición y colaboró con toda la organización que requiere la puesta en marcha de una jornada híbrida, donde estamos aquí presencial, autoridades, institutos de formación docente, estudiantes, pero también se transmite por el canal del Info en todo el país. El sentido de este seminario es poder recuperar las voces de nuestros formadores, de nuestros estudiantes de formación docente, y entramar con las necesidades de las escuelas de los niveles obligatorios. Es un eje de trabajo donde nosotros tenemos una amplia trayectoria, donde tenemos experiencia transitada y donde queremos poner en valor y en escena pedagógica a los institutos formadores. Contamos con una especialista internacional, que es una doctora en educación de Brasil, de Rio de Janeiro, de una universidad estatal, donde su doctorado está justamente en la temática que nos convoca, y quien va a dialogar con nuestros institutos y nuestros formadores. Repensar la formación docente en el contexto de hoy, y recuperando el saber pedagógico, la construcción que hay en los institutos. Con mucha alegría, con mucha expectativa, un tercer encuentro, un seminario, se compone de cinco encuentros en distintas regiones del país, con una impronta muy federal, con una decisión política del Ministerio de Educación de la Nación, de acercarse a las regiones, de escuchar las voces de cada una de las regiones, en temáticas muy particulares de la formación docente, pero que en definitiva son muy importantes y que son estructurantes del sistema educativo en general, como es la formación de formadores, la formación de nuestros futuros docentes para nuestro sistema educativo. En este caso es el tercer encuentro, se realiza en la provincia de Río Negro, se realizaron dos en otras regiones del país. La temática que se aborda en este encuentro, en este seminario federal, tiene que ver con la vinculación entre los institutos de formación docente y las escuelas de los distintos niveles y modalidades, por lo tanto es una temática que nos convoca mucho, que nos interesa mucho, porque entendemos que hay mucho para trabajar en ese sentido, a partir de las demandas de las escuelas, de las demandas del territorio, como decimos, de las demandas en definitiva de la comunidad toda hacia lo que sucede en el interior de nuestras escuelas. Que se haya seleccionado la provincia de Río Negro no es casual, nuestros institutos de formación docente de la provincia tienen una estructuración de funcionamiento a partir de cargos docentes, los cargos docentes tienen una triple función, tienen obviamente el desempeño frente a cursos, frente a estudiantes, en la formación docente específica de la cual se trate, pero también tienen un componente y una carga horaria destinada a la investigación docente y a la formación docente, por lo tanto la provincia de Río Negro se encuentra en condiciones óptimas en el contexto nacional para poder llevar adelante estas políticas y es parte de lo que hoy se va a trabajar, es parte de lo que se va a dar continuidad en el trabajo de la tarde porque también estamos diseñando desde el Ministerio y para la propuesta 2024 un trabajo con una fuerte impronta en la presencia de los institutos de formación docente para la formación de nuestros docentes y nuestras docentes en cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.